Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Déjales Hablar Déjales Hablar es una película super aburrida, con frases grandilocuentes que no dicen nada pretenciosa, plana, con personajes aburridos, con una trama poco interesante e incluso con una banda sonora que no tiene ningún sentido parece la banda sonora de la cuarta película de Usain's Eleven No voy a hablar ni siquiera de que esté rodada con móviles, porque creo que no tendría ningún sentido la película no es ni mejor ni peor, pero sí que es cierto que no se nota por ningún sitio la dirección Ni siquiera la diosa Meryl Streep es capaz de salvar esta película Obviamente ella está genial, pero es que ella está genial siempre Como dice Cam, en Mother Family estaría bien hasta haciendo de Batman Y además el reparto también lo forman damas como Diane West o Candice Bergen Pero igualmente ninguna de ellas puede levantar esta película Todo se viene abajo por culpa del guión, a cargo de la debutante Deborah Eisenberg No quiero decir que todo sea culpa suya porque eso sería una tontería El director de orquesta aquí es Steven Soderbergh Pero al mismo tiempo la verdad es que el guión es lo peor de esta película Y el final es una tomadura de pelo, un engaño Un intento de forzar una emoción que no existe por ningún lado en la película Es una lástima que este repartazo en manos de un director con tanto talento resulte en esta decepción Pero ya sabéis, es lo que es Y nada, esto es un poco lo que quería decir sobre Déjales Hablar Es una película que no me ha gustado nada Pero que os recomiendo que veáis Quizás tengáis una opinión diferente Nos vemos mañana en un nuevo vídeo